Y en nuestro programa y en este espacio en particular queremos hablar de las hernias y queremos contarle a usted cómo se producen estas hernias. Estoy seguro que usted habrá escuchado de hernias que se producen en la región abdominal, de hernias que pueden aparecer también en la espalda. Pero ¿qué son? ¿Por qué se producen? Se lo contamos hoy día. Pero en este segmento donde usted ve que estoy acompañado acá de un fantoma y de unos globitos, necesito un ayudante. Alguien que me ayude a explicarle a usted de forma muy clarita por qué se producen las hernias. Tenemos la posibilidad de un ayudante. Adelante, pasa nomás. Ojalá que la persona aquí entra pueda ayudar. Buenas tardes, permiso. Yo venía... ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo que qué hace usted aquí? Yo trabajo acá. ¿Doctor en casa del mismo número? No, no. Sí, porque es la casa. Dios me castiga, me dice sí. Alberto, ¿de qué hace así si usted viene para...? Vamos a sacar así. Oiga, Alberto, usted viene a un segmento que es de actividad física y ejercicio. Sí. No es este día y no es a esta hora. Sí, sí, sí. La gente está confundiéndose. ¿Y qué hace usted? Doctor, el arte no se vive completamente. Ah, no se arte. Entonces yo hago unos bolitos por ahí. ¿Y si no le pagamos mal? Claro. Doctor, vamos a entrar en esos detalles, pero yo le voy a decir simplemente déjeme cometer mi trabajo. ¿Cometer? Sí, cometer. Que tiene que ver lo que... Atrae de sus cuentas, porque ahora yo... Bueno, estoy haciendo de cartero, doctor. ¿Está de cartero? Y estoy aquí... A ver, déjeme, porque hay una pareja que está aquí. Ay, por cierto, me doy las que en la espalda. Ay, doctor, no sé por qué, pero... Pero bueno, acá está uno sobre que a usted le corresponde. ¿Ya? Parece que este es el principal para usted. Pero ¿y tantas cuentas tengo que pagar? Doctor, este parece que viene directo para usted. ¿Sobre azul? Sí. Usted lo tiene que revisar bien, no se lo voy a decir por qué, pero bueno, revíselo bien. A ver, revisémoslo, porque ya realmente... Ay, por Dios, lo que le espera. No, ya, gracias. Qué lindo. Gracias a usted. Usted siempre está trayendo tan buenas noticias. Justo ahora que quiero explicar algo tan interesante como las hernias. Sí, pero... Bueno, pero ve, lo veo en la espalda. Lo veo en la espalda, porque mira, en medio, en bolso, que todo el día tengo que estar entregando esto. Uy, pero está pesado. Sí, 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 pero por supuesto, son muchos sobres que tengo que entregar. Uy, pero ¿qué lleva en ese bolso? Pero yo con justo. Sí, ¿por qué? Porque vamos a hablar también de la columna. ¿Me va a explicar de eso? Sí, pero venga, venga. Y porque el doctor me dijo que tengo una hernia en el núcleo... Pulposo. ¡Ese mismo! Ese mismo. En el núcleo culposo. El núcleo culposo. Pulposo será en su caso. Sí, culposo. Culposo, voy a traerme esas noticias. No, yo le explicaba y le decía al doctor, ¿me podría explicar dónde está el núcleo culposo? Pulposo. Ah, yo le voy a explicar. Pero antes vamos a hablar de las hernias, ¿le parece? Bueno, muy bien. Entonces, usted me va a ayudar en una demostración que vamos a hacer aquí. Siempre tengo que ayudarlo. Siempre me va a ayudar. Muy bien. Pero mire, fíjese, vamos a explicar primero lo que es una hernia. Una hernia, ¿no es cierto?, se produce cuando un tejido, cuando un tejido, ¿no es cierto?, que soporta una estructura, que contiene ciertas estructuras, ceden su capacidad de contención. ¿De acuerdo? Vamos a ver una imagen. Ya. Y en la imagen que tenemos ahí, vemos la zona del abdomen, ¿no es cierto? Ve que se está abriendo un pequeño agujero ahí. Ya, perfecto. Se da cuenta, porque los músculos, en ese caso, que son de la pared abdominal, han cedido. Por distintas razones, Luis Alberto, han cedido. Ya las vamos a explicar. Y fíjese lo que pasa ahí. El intestino empieza a asomarse por ese orificio herniario. Así se llama. Ya, ya, perfecto. Orificio herniario. Muy bien, muy bien. Y por ese orificio herniario, donde los músculos hicieron una diástasis y se separaron, ¿no es cierto?, empieza a aparecer de a poquitito, de a poquitito el intestino. Ya. La piel que está arriba forma un globito, como lo vimos en la imagen, ¿no es cierto?, Ah, perfecto. Y eso es la hernia. Entonces, la gente dice, ¿qué tengo dentro de la hernia? Lo que tengo, asomándose, son pedacitos del intestino, segmentos del intestino. Muy bien. Es dramático, porque hay casos, ¿no es cierto?, donde el contenido herniario, a mí me tocó ver un paciente que tenía toda la guatita, toda la pancilla, casi la mitad de los intestinos afuera, en este contenido herniario. Piensa tú, Luis Alberto, que eso es solamente la piel. Es la piel, un poquito de grasa, y ya no están los músculos que contienen tu intestino dentro. Ya, me asusta, doctor. No, no se asuste, pues. No, no, porque es algo complicado. Porque en ese caso salió todo. Ya. Ahora, ¿es peligrosa una hernia? Sí puede ser peligrosa en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando por ese pequeño agujerito sale un pedacito de intestino hacia afuera, ¿no es cierto? Y este agujerito se aprieta, ¿no es cierto?, se comprime, se estrecha, puede estrangular, estrangular el intestino. Y si estrangula ese pedacito de intestino, ese intestino se inflama, se infecta, se perfora y puede terminar una peritonitis, y la peritonitis puede terminar finalmente en la muerte de ese paciente. Pregunta. ¡Pregunta! Dígame, eso, eso que se, esa fisura que me dice usted, lo que estamos viendo aquí se sale. Lo que estamos viendo, ¿cauce un dolor? Claro que sí. Claro que sí. ¿Pero muy intenso o algo que me avise, puede decir, o va a tener que ir a ver como el que yo tengo en este momento? En etapas, en etapas iniciales, en etapas iniciales, Alberto, puede haber una hernia asintomática. Tú no sientes ningún dolor, no tienes ninguna molestia, porque lo más probable es que la dilatación sea muy pequeñita. En el caso del abdomen, no sale todavía contenido intestinal, por lo tanto, no hay una mayor inflamación, no hay mayor dolor. ¿De acuerdo? En algunos casos, los médicos hablamos de hallazgos, es decir, las encontramos porque estábamos haciendo un examen físico, o hizo un examen de imágenes, por ejemplo, una ecografía, un escáner, y se dio cuenta que estaba esa hernia que no tenía síntomas directamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta. Este tipo de fisura, vuelvo a insistir, como vimos la imagen, ¿es causado por una mala fuerza alguna situación que nos obliga a tener eso? ¡Qué buena pregunta, Alberto! ¡Qué buena pregunta! La seguida en el cartero y llevar cartas, ¿qué tiene ahí? Pero muy bien. Fíjese que tiene toda la razón. Sí. ¿Sí? Absolutamente. Y lo vamos a explicar, guarde la pregunta, porque lo vamos a explicar a continuo. Sí, pero acuérdeme, mire, porque primero quiero, que usted me acompañe con esta demostración. Vamos a poner aquí a nuestro querido monito. Perfecto. Y usted tiene acá, Alberto, y la gente que está en la casa también nos puede acompañar para empezar a entender dónde pueden estar las hernias. Fíjese. Perfecto. Tiene globitos, viene con un adhesivo, y usted tiene que ir poniendo eso en la zona donde usted piense que aparecen las hernias en el cuerpo humano. Perfecto. A ver, vamos a ver. A ver, pero, doctor, ¿puede salir una hernia entre las piernas aquí? Ya, ponga primero, no, no, ponga todos los globitos que quieran. ¿A poco todos? A donde quieran. Le damos un tiempo, el reloj va a empezar a correr ahí. Bueno, es que no, no sigo otra parte. Aquí. Está el tiempo, solamente tiene 40 segundos para correr, si no, va a perder el auto, cero kilómetros que tenemos hoy día de premio. Vamos a rellenar aquí, a ver, aquí, aquí puede ser. Sí, pero que tenga la lógica. Bueno, pero yo más o menos... No, pero siga, 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 que estamos en el tiempo, estamos en el tiempo. Bueno, pero eso usted no lo va a ver, pero aquí. Y las personas de la casa también pueden participar y pueden también empezar a pensar dónde pueden salir las hernias. Ahí está lo clobito. ¿Dónde puede salir? Aquí, ahí, ahí, puede, puede, puede ser, porque no, intentemos, intentemos. Bueno, aquí en la colita, entre medio, aquí, justo el de lo donde lo tengo, el núcleo, culposo. Entonces, ¿cómo era? Pulposo. Ah, pulposo, este pulpo. Ya, perfecto, perfecto. ¿Por qué pusimos tanto clobo? Ok, ya, ¿dónde va? ¿Dónde va? Sí. Aquí, entre la cajera. Aquí, aquí la cadera esta, por cierto, tiene cadera muy chica esta cosa, pero bueno, ahora lo mismo, listo. Por ahí, doctor. ¿Usted cree? Sí, está bien. Espérate, espérate, una más, una más. Ah, no, para acá, porque está con pegamento. Una más, sí, sí, perfecto. Una más, ¿dónde, dónde, dónde? A ver, ¿dónde? Acá, acá, en el otro lado del cuerpo, pero aquí, como entre el hombro y el hueso. Ya, ¿entiendes? Ahí. Ya, listo, perfecto. Ya, perfecto. Ya, Luis Alberto. Ok, ¿terminó el tiempo? Muy bien. Terminó el tiempo, terminó el tiempo en la parte anterior de nuestro organismo, en la parte, ¿no es cierto?, que está en todo lo que circunda el ombligo, en la zona central. De acuerdo, las hernias más frecuentes son las que están en la zona media, muy frecuente en la zona media. ¿Dónde? Esto vamos a pensar que está un poquito más abajo que está en el nivel del ombligo, ¿ya? Lo vamos a correr. Perfecto, ya. Entonces, hay una hernia que se llama hernia umbilical. La hernia umbilical tiende a aparecer con mayor frecuencia cuando eres muy pequeñito. En los niños, ¿no es cierto?, en los nacidos, entonces aquí el cordón umbilical tiene que reabsorberse. Así es. Y después aparece absolutamente ese vestigio cordón umbilical y queda tu ombliguito. Cuando uno es muy pequeño, ¿no es cierto?, en los primeros años puede aparecer una pequeña hernia umbilical que eso opera cuando uno es pequeño y lo operan los cirujanos especialistas que son cirujanos infantiles, ¿de acuerdo? Pero, no obstante, en el tiempo podría salir, sobre todo en personas, por ejemplo, que son muy gorditas, que son muy obesas, de repente podría aparecer una hernia por ahí porque la pared es un poquito más débil, ¿ya? ¿Más débil, hijo? Ahí. ¿Más débil? Más débil, sí. ¿Eso tiene que ver con los músculos que tenemos en este sector? Exacto. En la zona media, y a propósito de lo que usted dice, muy bien de los músculos, ¿no es cierto?, tenemos una zona media que también es muy fácil donde pueden aparecer hernias. Por lo tanto, vamos a poner otro globito, voy a sacar alguno de los que puso acá medio raro, porque, por ejemplo, el que está aquí en el cuello no existe. Ahí. Por lo menos ahí no, ¿ya? Error. Entonces, error. Entonces, la zona media, vamos a poner acá, en la zona media de nuestro abdomen también pueden haber hernias. Tenemos en umbilical hernia la zona media. De las que están acá abajo, no sé si tú voy a sacarle una, está nada que ver ahí. ¿Tampoco? Tampoco. Pero esta que está acá está buena porque es la hernia inguinal, también muy frecuente en los niños. Sí, sí, sí. Hernia inguinal. Se confunde mucho con tendinitis. Muchos deportistas, muchas personas que empiezan a tener dolores en las zonas inguinales o a nivel del pubis, que se llama pubalgia eso, tienen bastante dolor ahí. Y una de las cosas que hay que hacer el diagnóstico diferencial justamente es que no está apareciendo una hernia en esa zona, en la zona inguinal. Entonces, tenemos zona inguinal, región inguinal, las umbilicales y las de la zona media en general, que se dan en personas que son muy gorditas, ¿no es cierto?, que están con los kilos muy pasados y donde la musculatura empieza a ceder. ¿Ya? Muy bien. Ya, me quedo bien. Sigamos en esa zona y vamos a subir. Vamos a empezar a subir un poquitito. Ok, ok. En los pulmones no existen hernias, ¿de acuerdo? Pero pueden haber, pero traumáticas. Estamos hablando de hernias que pueden aparecer de las más frecuentes. Ok. Existe una hernia que se llama yatal. ¿Ya qué? Yatal. Hernia yatal. Acá está el diafragma. Mira, fíjate que es un blanquito que está acá. Sí, perfecto. Acá están los pulmones. Muy bien. Los pulmones. Acá está el corazón, que lo estoy mostrando ahí. Acá está el diafragma. Acá el hígado. Acá el estómago. Hígado, estómago. Si nosotros vamos mirando un poquito para acá, vamos a desarmar el mono. Le vamos a sacar el corazón. ¡Ay! ¿Es necesario? Sí, vamos a sacar. Está a morir. Tome, tome, tome. Fíjate que acá, acá hay un tubito que está acá, en esta zona de acá. Sí, perfecto. Lo podemos ver ahí. Sí. Que es el esófago. ¿De acuerdo? Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Ahí lo podemos... ¿Ya? Sí. Que es el esófago. Espérame, ahí está. Que es acá. En ese agujero que está aquí, donde entra el esófago, el esófago hay un hoyito aquí. Ese esófago entra y llega al estómago que está acá abajo. Ahí está el estómago. Mira. ¿De acuerdo? Ese agujero, en algunos pacientes, en algunas personas, puede abrirse un poquito más y parte del estómago subir por ese pequeño agujerito donde solamente tiene que pasar el esófago. Por ahí solamente pasa el esófago. Ya, perfecto. Si pasa un poquito de estómago, estamos diciendo que hay una hernia del estómago o de un segmento del estómago hacia arriba. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso es la hernia y a tal. Después de haber desarmado el monito, vamos a poner por acá esto. Ya, perfecto. Eso es interno. Jamás iba a llegar hasta ahí, doctor. Está en la parte superficial, un poquitito. ¿Le ponemos el corazón al monito? Exacto. Ya. Le ponemos el corazón al monito. Sí, sí, puedo. Ya. Entonces, Luis Alberto, ¿va bien hasta ahí? Ya, hasta ahí estamos perfectos. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Tenemos, hay otra que puede ser complementaria, la más frecuente, una muy frecuente, la inguinal. Hay otra que es femoral, la voy a poner abajito también para señalar que existe una inguinal y una femoral. Inguinal, femoral, umbilical, de la línea media, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Y la yatal. En la parte de adelante. Muy bien. Hay otras hernias que las voy a mencionar solamente que son las incisionales. Ya, ¿dónde están esas? Incisionales. Sí. Ya. Por ejemplo, usted se operó, Luis Alberto fue, se operó, le hizo una cirugía, por ejemplo, esto se da mucho de las cirugías antiguas que tenían grandes incisiones. Ya. Por ejemplo, la apéndice o la vesícula. La vesícula tenía una gran incisión en la varilla abdominal, por lo tanto era fácil que después de que el cirujano pasaba los puntos hacia la sutura de esa herida quirúrgica, en el tiempo y por distintas razones de cicatrización, de eventualmente infecciones, pacientes que eran muy gorditos, muy obesos, los tejidos se empezaban a separar por dentro y formar una hernia. Es decir, es una hernia que se produce después de una cirugía y de una cicatrización que no ha sido perfecta. Pregunta. Otra pregunta. ¿El paciente se da cuenta que está ese problema ahí o simplemente no lo detecta hasta cuando evoluciona y sale? Exacto. En el tiempo, nosotros cicatriza la herida, pero tú ves que se empieza a asomar algo en la herida como un globito y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pero eso viene con dolor. A ese nivel viene con dolor. Todo lo que estamos hablando aquí tiene una resolución quirúrgica. Se operan las hernias, ¿de acuerdo? Se operan para poder juntar esa pared y que quede totalmente sellado ese espacio. Bien. Vámonos a la espalda. A la espalda. Y en la espalda. Sí, sí, vi que yo lo hice perfecto ahí, parece. No, súper perfecto. No existen hernias del hombro. No existe. No. Pero aquí entre el hombro y el cuellito, ahí tampoco. A ver, vamos a aclarar las cosas. Cuarto error. Vamos a aclarar las cosas. En la columna está bien, porque usted... En la columna. En la columna está bien. Por supuesto. Pero mira, fíjate luego, Alberto. Sí. Las hernias se producen en la columna en dos segmentos que son los segmentos más móviles que tenemos en nuestro cuerpo. Ya. Los segmentos más móviles Sí. Díganos. No. Está tieso, ¿ah? Uy, como yo cuando bailo. Ya. Mire, lo acertó. Entonces, puede haber una hernia cervical. Sí, ahí. Ahí sí. Toráxica. A este nivel no existe porque este segmento de la columna es rígido. Es muy firme. ¿Sabes por qué? Pero pregúnteme por qué. Sí, sí, sí. Pero casualmente, ¿por qué? Porque mira, si aquí está la columna, podría ser que la hernia se forme ahí entre una de las vértebras de la E. ¿Por qué no? Pero escucha, que es duro usted, hombre. Pero bueno, es que sea cervical y lumbar porque son los segmentos más móviles. Pregúnteme por qué este segmento no está móvil. Bueno, ¿por qué no, doctor? Eso, ya que tanto me hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un segmento que estabiliza la columna y donde está todo, todo lo que está acá son órganos muy importantes que están protegidos por las costillas, la parrilla costal. Esa parrilla costal, las costillas, ¿dónde llegan? A la columna, ¿no es cierto? Y arman un verdadero armazón, ¿no es cierto? En esta zona. Por lo tanto, es un segmento que es mucho más estable, mucho más rígido. Tiene movilidad, pero nunca la movilidad que tiene la columna cervical y la columna lumbar. Como tiene más movilidad, ¿no es cierto? Tiene más propensión a ser traumatizadas, ¿no es cierto? A ser sobreexigidas. Vamos a aplicar el mismo principio que aplicamos para la pared abdominal. El disco que está entre una vértebra y otra, y si tenemos una imagen ahí nos podemos apoyar, el disco que está entre una vértebra y otra, tiene en su centro un líquido como un gel. Ya, perfecto. Como los chicles, que esos que tienen un centro líquido, centro líquido. Ya, mira la imagen. ¿Ve la imagen? Sí, sí, sí. Lo que está en azul es el disco intervertebral, un disco que está entre una vértebra y otra. Perfecto. Ese disco, ¿no es cierto?, en su interior tiene un gel, es líquido, ¿de acuerdo? Cuando la pared, cuando el disco empieza a fallar producto de un trauma, de malas posturas, de ejercicios mal hechos, de bailar muy mal, de exigirse mucho, etcétera, etcétera, ¿usted me va entendiendo? No, no, totalmente. Ok, ese disco empieza a fallar y lo que hace es que sale un globito, ¿no es cierto?, de ese disco. Ese globito que sale podría comprimir la raíz nerviosa y producir lo que se llama lumbosiática, un dolor irradiado hacia las piernas, o solamente salir un poquitito pequeño, un poquito, muy chiquitito, salir poquito, e irritar la raíz nerviosa y también producir sintomatología irritativa y dolorosa. Pregunta, cuando usted hace ese movimiento que dice usted y se irradia el dolor en una de las piernas, o sea, porque mucha gente esto frecuentemente en los centros deportivos siempre me preguntan lo mismo, dicen, tengo un dolor en esta pierna y de repente puede ser irradiado porque hay un problema precisamente en la zona de la columna o estoy equivocado. No, está bien, está bien, está muy bien, porque esta hernia que sale aquí, ¿no es cierto?, como globito, no de la hernia, este globito va a comprimir la raíz nerviosa que pasa por al lado y al comprimirla la irrita, la inflama y eso hace que el dolor sea hacia abajo, o sea, como una corriente. Puede ser a cualquiera de las ambas piernas o a una sola. Depende, si la hernia sale allá o si la hernia sale acá, no sé si sale a la izquierda o sale a la derecha. Muy bien. Lo mismo, Leo Alberto, pasa en la zona acá, arriba. ¿De acuerdo? Sí. Me gustaría que me pregunte entonces si verdaderamente con la fuerza, no, pero déjeme preguntarle si con la fuerza que me dijo que después me lo acordara, con una fuerza mal hecha me puede salir una hernia. ¿Con una fuerza mal hecha podría salir, pero no basta un esfuerzo mal hecho? Esto es la consecuencia de actividades reiteradas que están mal hechas. Por ejemplo, las personas que levantan peso, ¿no es cierto? Y no se preocupan de doblar sus rodillas para tomar el peso y lo hacen constantemente. Las personas que andan en moto, por ejemplo, que hacen esta moto en duros, por ejemplo, que andan por los cerros y que saltan y saltan y saltan y cada vez que caen en el asiento van golpeando la zona de la columna y van dañando justamente los discos. Por eso, un equipamiento obviamente va a disminuir ese impacto. Una zona reiterativa constantemente crea este problema entonces en el caso de la hernia. Viene a salir y se frota, o sea, se abre y sale este globito como le podemos decir y causa dolor. Exacto. ¿Cuándo hay que ir al médico? ¿Cuándo pasa o cuando ya empiezas? Cuando empiezas inmediatamente con los síntomas. Usted tiene síntomas de dolor en la espalda. Me tengo que ir a esto. Ese dolor en la espalda empieza a irradiarse hacia la pierna, le toma la pierna, usted siente que es como una corriente, estamos hablando de una lumbosiática y lo que tenemos que descatar a los doctores es que usted no tenga una hernia que esté comprimiendo un nervio. Ahora, no me ha preguntado por el tratamiento de esto. Ah, sí, 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 por supuesto, dígame cómo porque me tengo que ir ya porque me estoy abriendo una espalda y me duele la pierna. Dos grandes tipos de tratamiento, tratamiento médico, 80%, 70, 80% de las hernias pasan medicamente. ¿A qué me refiero con eso? No tratamiento quirúrgico, médicos, quinesiología, reposo, faja, cambio de hábitos, de higiene, de la postura. Con eso, lo más probable es que un 80% mejore. Si son hernias que están comprimiendo mucho la raíz, que se llaman extruidas, es decir, que salen y bajan y comprimen mucho las raíces donde hay pérdida de sensibilidad, pérdida de movilidad, lo más probable es que la solución sea inmediatamente quirúrgica. Pero la cirugía se reserva para algunos casos, no para el 100% de los casos. 80% de la solución médica. Ok, si no hay cirugía, entonces, ¿cuál sería el otro tratamiento? ¿Tratarlo, digamos, descansarlo? Quinesiólogo, cambio de las actividades deportivas, y kinesiología para poder desinflamar esa hernia. Y hoy día las técnicas, si tiene que llegar a lo quirúrgico, las técnicas quirúrgicas hoy día están hasta la paroscópica, es decir, hasta se puede operar con una pequeña incisión, con una cámara y llegar directamente a operar la hernia. Y en la hernia es de la pared abdominal, sobre todo la hiatal, hay tratamientos de contención, de mantención, dependiendo de la gravedad del caso y en un porcentaje importante hay tratamientos quirúrgicos también para los pacientes. Qué interesante, doctor, realmente me dio una clase en poco tiempo, o sea, me sirvió venir de cartero por esta vez. Perfecto. Oiga, vamos al doctor, hay un doctor que está galado. Sí, 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 déjeme ir, doctor, tengo un problema con eso. ¿Cuál? No me puedo mover porque me duele la espalda y esta pata, perdón, la pierna me está oliendo. ¿En serio se puede mover? ¿Cómo lo voy a hacer si por eso le pregunto? Siéntese ahí, por siéntese ahí. Vale, me tengo que sentar. ¿Es necesario, doctor? Doctor, yo soy bailarín, pero de repente parece que el movimiento va a retenerativo. Usted se ha deteriorado harto. Sí, no. No, pero se ha deteriorado. Siéntese, no, siéntese. ¿Necesario? Siéntese, calma, calma. No me parece.